La fe radia la fe, la fe que mueve las montañas La fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús Aférrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse La fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios no iba a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios no iba a ser un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser No dudes o lo cree Aunque contrario sople el viento Aunque tú pases por el fuego No sobrará a tu favor Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila Y aunque cansada estén tus alas Fuerzas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios no iba a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Dios hoy va a ser un milagro en ti Prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir Porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a ser un milagro en ti No dudes mantente creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a ser Dios va a ser Y hoy un milagro en ti Dios va a ser 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 Dios va a ser